Música Hello, nuevo video Hoy vamos a ir a la casa de Carlita A jugar a Caras y Gestos El juego que ya les había dejado En la caja de preguntas en Instagram Que si con quien querían que lo jugara Y todos eligieron de que Fátima, Eric y Carla O sea mi team pues Con los que ando siempre en mi grupito de Mis mejores amigos y mi prima Pero primero vamos a hacer de comer Les voy a meter aquí en el video Porque yo sé que lo voy a subir a Insta Y todos me van a comenzar a poner Receta, receta Y como me encanta subirles la receta Me gusta que ayudarlas, inspirarlas Si a alguien les sirve y todo eso Pues por mi con gusto Entonces hoy vamos a hacer carnes en su jugo Lo voy a hacer a mi estilo Espero que les guste, espero que les quede Porque las bombas de sushi mucha gente me dijo que lo hicieron Y a algunas personas no les quedaron Pero a otras muchas si les quedaron Les digo porque nos encontramos verdad Fátima En Costco hace poquito un muchacho Y va a ver el video porque dice que es mi fan Dice que mira todos mis videos Saludos Me dijo de que Ay que crees que intentamos hacer las bombas de sushi Pero hicimos un cochinero Me dijo Entre mis hijas y yo Y soy chef Me dijo y uno me quedó Uy chulo Le dije pues de donde te graduaste Tienes el título de OJIS Y ya y así pues Pero los abuelos del Kevin Y sus tías por parte de mi suegro Me dijeron que los hicieron con arroz normal Con lo que tuvieron Y dice que les quedaron muy buenas Y eso Entonces me gusta que les sirvan Ese tipo de recetas Trato de explicarlas a como puedo Y eso Y ay me agarras el teléfono Y me canso Eso era cuando estabas operada en las bubis Ya no se volvió No me canso todavía wey Bueno Vamos a hacer carne en su jugo Les voy a decir Lo que vamos a necesitar Y como lo vamos a hacer Ahorita La verdad Después ya me había arrepentido de hacer eso Porque la neta Lo voy a decir Pues si está bien Dilo Traigo seguidillo Traigo seguidillo No sé que me caigo Para que no se escuche más Si No que se escuche bonito Elegante Fino De alta alcurnia Ay De este Traigo seguidillo Eso le da a la gente Que vive en la primavera Ajá Y para acá Pesterrumoso Pero si vives para acá Para donde yo vivo El chorro El chorro Sí Claro No pues tengo seguidillo Y la verdad Me da poquito miedo Que me vaya a caer Porque pues es pesado O sea es frijol Inflama el estomago Y eso Pero no sé Me la voy a arriesgar Todo por ustedes Porque aparte ya lo tenía planeado Pues hacer esta comida Entonces les voy a decir Lo que necesitamos Por este lado Ya tenemos El frijol cociendo La verdad Fátima me ayudó A limpiar el frijol Porque yo En ese aspecto Yo sí soy muy juzgona Pues me dijo La Fátima te ha ido A limpiar el frijol Sí dije Porque yo soy capaz De tirarlo todo Que si se me hace feo Lo tiro Es la escuela Que traigo pues Ya voy a empezar A picar las cosas Ya que tenga todo picadito Y acomodadito Se los pongo Para no hacer los bola Pues hacerlas y hacerlo Miren Miren Vamos a comenzar A marinar la carne A preparar pues Le voy a echar Jugo Maggi Le vamos a echar pimienta Y mi bote De sal con ajo Precioso Si no saben De bote De sal con ajo Por orden O pinato Esta la vamos a ir Marinando así Esta es Milanesa de res Era lo que yo tenía Pero puedes cerrar Con todo Con arrachera Con bistec El chiste es que sea carne Se llama Por eso se llama Carne en su jugo No carne de bistec De milanesa O de milanesa en su jugo Vamos a ir Marinando esta Y Lo que se va a Poner en el comar Para la salsa Aquí ya tengo La El sartén Y voy a poner A dorar un poquito Lo que es El tomatillo verde Para la salsa Vamos a ocupar Tomatillo verde Vamos a ocupar Un pedazo de cebolla Vamos a utilizar Ajo Vamos a utilizar Cilantro Y Al gusto Si ustedes quieren Para que quede más enchiloso Le pueden echar Chilito serrano Yo le voy a echar Chile De este Nada más para que O sea De jalapeño en rajas Le voy a echar Un poquito Nada más Para que le un saborcito Un poquito más enchiloso Pero no tanto De todas maneras Aña Julia no va a comer de esto A ella le vamos a hacer Otra comida Pero Esto lo sartén Por mientras Va a ser esto El tomatillo La cebolla Y podemos poner El ajo Ya vamos a comenzar A preparar la carne A freírla junto Con el tocino Igual picado En cuadritos Se van a freír Estas dos cosas La carne El tocino Primero voy a echar La cebollita Y la cebollita Puede ser Cebolla normal En cuadritos Vamos a freír La carne Una opción También para marinarla Es echarle Naranja Yo ahorita Yo ahorita no le eché Pero si queda rica Con naranja También En lo que se va Friendo la carnita Vamos a ir Haciendo la salsa Aquí ya tengo Los tomatillos La cebolla Y el ajo Un poquito tatemado Puede ser normal Si no lo quieren tatemar No lo tatemen A mi me gusta Ideas de señoras Comenzamos Agregando El tomatillo Esto es Depende de la porción De para cuantas personas Yo le voy a echar Un, dos, tres, cuatro, cinco Son cinco Voy a agregar La cebolla Ya agregué El ajo también Y voy a agregar Cilantro Le voy a echar Las rajas Le voy a echar Tres rajitas O cuatro 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 rajitas Le voy a agregar Sal con ajo Le voy a agregar Una cucharada De heno suiza De caldo de pollo Y le vamos a echar Igual Poquita pimienta Le voy a echar El caldito de este A ver que hechiza Aquí ya está Doradito Doradita la carne Vamos a agregar El tocino Y junto con el tocino Y una vez Las cebollas No le voy a echar Tantas Yo me como dos Tú otras dos Y otras dos Por si alguien viene Para que se vayan dorando Aquí quedó La salsa Esta es la cantidad Que salió Más o menos Y a ver Reaccionando A la salsita De Ana Gastelum Boutique Quedó rica A ver yo Sí Dije que era la Carla Veltran Te dijera Soy la mejor Así es No la neta Si Quedó en su punto De que Enchilosita Sí No tan enchilosa Pero rica Mira Mucha La mala Ay que rica Gracias ¿Quién es con olor Con el que se casó El que viene en casa Gracias La luna Y perro Aquí ya está Todo doradito Vamos a agregar La salsita La neta Ya iba a pasar El frijol Con una colchara Le dije a la patina Para que se viera Más estéril Pero no me voy a terminar Mañana Ya vamos a pasar El frijol Hacia la olla Donde tenemos Todo el mendrujo Todo el menjurje Para que Se acomode Todo Y vamos a dejar Que eso termine Se mira triste Porque tiene Poquita Cebolla ¿Verdad? Pero Pero son dos cebollas Por cabeza Son dos partidos Para mí Ok ¿O quieres tres? No está bien No 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 está bien dos Una niñera Su prima De su sangre No Es que tú ya sabes Que soy bien cebollera Pero está bien Dos tan grandes No importa Van a decir Que muerta de hambre Yo porque Tres cebollas No Y no se sabe No No se sabe Y para acompañar Vamos a hacer Unas quesadillitas Pero De queso Queso fresco Que nos regalaron El ¿Cómo se llama? El ranchero El ranchero Yo creo que No lo mando Porque ya nos ha mandado Queso Como tres veces Y son fritas O sea Son frititas Van a decir Que cochinas Para comer Estas viejas Ni porque se matan En el gimnasio Pero Este es Todo es un balance La vida es un balance Vida nomás ayuda Tallas hay muchas Y yo preocupada No me siento Así que vamos a comer Quesadillitas doranitas De quesito fresco Aparte Esas cintas De aguacate ¿Qué puede pasar? Por este lado Esto ya está Listo La creadora Está El momento favorito Ha llegado ¿Dos cebollas No más entonces? Sí, dos ¿Así o más? No, está perfecto Así Gracias Un gusto A ver que se ven ahí Que son dos cebollas Por persona Van a quedar dos manos Aquí en el video ¿Vos hacemos una rifa? Pues Ya quería ver Kevin Rifa de las dos cebollitas Ahí está Ahí fue Se ve hasta el humito Mira El mejor momento Me gusta que sabe A tomatillo A sinérico Y a sordita No mi amor Usted no puede comer esto Usted está comiendo gordita Tenía como unos Dos años que no comía Con las carnes En su jugo Que están por lo brevón Por la madero Por la madero Y es la primera vez Que las probé Ya no he vuelto a comer Y yo fui contigo Si sabes Iba tu tata Íbamos todos ¿Verdad? Yo iba también Ok yo Ay no que rico De impacto ¿Verdad? De más Bendito Dios Ahí están las quesadillitas La verdad La verdad Ya le había pedido Una maravilla Y pues Ni modo que nos lo tomemos Con agua natural ¿Verdad? Salud Ay Les Cheers Siempre que dices salud Lo tienes que tomar Ah Gracias Ya nos vamos a ir Ya estamos listos Para irnos a la casa De la tía Carlita Gracias mi amor Vean su playerita Claro que sí Pues claro Yo te parí Yo te hice el paro De parirte Así que tenías que ponerte La playera que dijera eso Aquí ya venimos A la casa de la Carlita Tengo como una semana Que no la miro Y le extraño tanto A mi comadre La problemática De este No ha podido salir De su casa Por unas cosillas Ahí Del bebé Y eso Entonces Yo le dije Si La montaña No va a Mahoma Mahoma va a la montaña No me acuerdo Donde vi esa frase Pero la tenía tan guardada Y tenía tantas ganas De decirle Y se llegó el momento Aquí venimos a su casa Ahí vamos a jugar Un ratito Al de caras y gestos Y a ver Qué más hacemos No puede cenar Ella cochinero O sea Lo que comí No es un cochinero Pero es algo fuerte Para su estómago Ella ahorita Se está cuidando Entonces No puede comer eso Por eso no le pude traer Que si no con gusto Le hubiera traído Pero ahorita A ver Qué hacemos Después del juego Ay Qué bebé tan preciosa No puedo creer Que yo te haya parido De verdad Vente Cuando mira a Lery Cuando mira a su tío Wilfredo Hola mi amor La estaba esperando Digo Sí Sí wey Tenían como una semana Que no se veían Ve lo que voy a Ve lo que necesito Que voy a grabar Con la Ania A ver Yo quiero ver Ya le comentó Mi la chingadera Que la voy a grabar Sí está bien Mamayita ¿Cómo estás? Actualización Antes de comenzar A jugar Caras y gestos Vamos a ir por un esquite Con un viejito De aquí De Barrancos Que están muy Delices Están 10 de 10 Pero ¿Qué creen? Que mis Lindas criaturas Estas querían ir en carro Y aquí está la vuelta Está como si los hubieran parido En carro ¿Quién fue? El Erick y la Carla ¿No? La Carla Sí quería Siempre quiste tener uno Siempre quiste tener uno En Navidad Te voy a comprar uno La Carla viene paseando El carrito Solo La criatura Allá va sola Aquí venimos Por un esquitito Ahí les voy a ir actualizando El recorrido En lo que llegamos Caminando hasta allá No, no está allá Porque está a una cuadra Ya salimos al aire Fresco Ahorita nos van a pensar Echar y grito Y nos decir ¿Qué nos van a decir? ¡Huelita! Ahí va la Ana Ahí va el salindario Ahí va la Carla Ahí va el salindario De la Ana ¿De qué Ana? La novia del Caste Esposa Porque no pidió Que hizo hasta la UCE A firmar 950 papeles Y pagar mis pesos Y pagar mis pesos ¿Para en cuánto Deja el divorcio a tu mamá? En 400 Barato, barato Para que se vaya El Erick viene bien enojado Porque venimos caminando Porque dice que nos van a asaltar Y que si nos asaltan Como el video Yo lo estoy grabando Para mi canal Que le tengo que pagar Lo que le quiten Güey, estamos en Barrancos Barrancos está asegurado Por malditos toys No envejezlo yo Cualquier cosa aquí No nos pasa nada Y aquí a mí nadie me toca Soy intocable Ay, mijita Ya te dije que puras estrellas Salen de Barrancos Ya casi llegamos Con el esquitero Se dejan al puro plebe Y la pura llanta, ¿no? Nada, roban aquí, güey Esta ciudad se está segura Sí, güey La gente ha sido segura, ¿eh? No pasa nada No, pero ya todos me conocen Aquí hemos hecho la parada ¿Se mira bien la carreta? Sí A la área le vamos a comprar Una viejita Ah, una chimichanga Para la neculia Ah, yo no sé qué comerse un elote Según esquito Entonces, ¿qué? Es la decisión más difícil ¿Y si me puedo? No sé, para la comida ¿Qué es que en toque? Nada, es poca nada ¿Qué? En fin, por favor Yo seré pobre Pero un canto que no me está El curecito El curecito ¿Papá y todo? Ah, sí, de ojuela, mijo Pa' ojuela Ah, ¿qué es eso, güey, ojuela? El curecito El curecito El curecito El curecito El curecito El curecito Estos asquites Son los mejores de barrancos Los mejores de barrancos Y ahora vamos a comprar Ahorita los clientes Ya Ella acaparó Una chimichanga O un durito Le dicen en otras partes ¡Ey! Vean qué tremendos culazos No manchen, vean Hasta me duele la vista A ver ¿Qué viene diciendo? Cosas bonitas Pidió lo más caro Pidió lo más caro No traía el dinero ¿Y quién creen que pagó? El más pendejo Siempre agarran a la más pendeja Siempre No, no, no quieres cambiar de tema Pobrecita, mi amiga Cuidado Con la más pendeja Tú tienes la culpa, güey Porque te dejas No, tú la otra vez grabaste Y con un chicle me aventaste Por eso no te voy a dar nada Vamos a comprar Yo voy a comprar chilipapas Y vamos a comprar también Una tapioca ¿Te puedes echar rompita al mal salsa? ¿No tu chilipapas? No Ok Ya se nos anocheció Y seguimos comprando chicherías Dijiste que tú no ibas a agarrar Yo no dedico Usted me lo pusieron negar Pues yo no tengo vergüenza Y me falé de negar Con mis amigas me tienen que soportar Ah, pues somos un equipo Somos un equipo, ¿verdad? Ah, pues tenemos que acompañar a la Carlita Al evento que nos está diciendo que vayamos Tienes que ir, güey Yo nunca te perdonaría que no fueras Nunca te lo perdonaría Y te lo digo de mi más profundo del corazón Sí, se te ve en la cara Cuando te hablas en serio Se nota en las cejas Cuando sea un evento tuyo Me lo dice ¿Qué quiere, mi amor? Aparte No ¿Quieres que diga ¿Quieres que diga Por qué Me vale No, ya, ya Corte Usted no va a tomar eso, ¿eh? No, señora Quiero Quiero mostrarles algo Será cargada mi amiga ¿Por qué? Mira Ay, no enfoca bien Este Haz un niño Un pato Paro, Vivi Por favor, rápido Ahí está la leche Dile Pero rápido Pero rápido Pero te puso, por favor Hácelo, hácelo, hácelo Hácelo Tú déjate ver Como que tú eres Una verga de amistad No sea güite, viejón Agarra Hazlo No Ahí está Ya No, 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 ya Ahí está Un poquito más arriba Digo yo No, así, así Está bien Porque vamos a estar ahí Sentados Ey, ¿quiere tirar? Ey, ya Ya empezó, ¿no? Julio, Julio La anel va a mover el tripi No, anel, Julio No, no, no No, no, no No, no, no No, ¿sabes qué? Lo va a estar moviendo No, no lo va a dejar Hasta que lo tumbre Ya sé Bueno, va a ser La Fátima y el Eric En un equipo Y la Carla Y yo En el otro En el otro Aquí están Aquí están Los mensajes son Es el género Fácil, medio Y difícil ¿Han visto la película de Matilda? Sí, güey Ah, de cuenta El papá de la Matilda ¿Por qué? Así va a sescar Mira, ya tiene las patas de gaño Mira, ya tiene las patas de gaño Y da ahí la nariz Y 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 la nariz Sí, la nariz Sí o no Se le miran a la nariz Un día de aquí Mira, no te pongas A ver si cae el cuerpo Porque te voy a decir Una que otra Sin conexión No es lo mismo Que te recule el macho Que te remache el culo ¿Verdad? Y yo no sé Eh, les voy a decir las reglas No se permite ningún tipo de sonido Pueden ayudarse Por ejemplo Señalando algo Que esté en el mismo cuarto Está permitido mover la boca Sin emitir sonidos Siempre y cuando No sea la palabra Que se encuentre En la tarjeta Pueden utilizar Las clásicas técnicas De actuación Tal es como Jalar una oreja Que significa Suena más o menos así Solo tengan en cuenta Que usar de estas técnicas Les puede significar Utilizar varios segundos Que pueden ser muy valiosos Cuando un integrante De tu equipo Adivine la palabra Toma la tarjeta Si no alcanzas a tomarla Mala suerte Continúa Cuando las demás palabras Vamos a elegir ¿Quién va a empezar Nosotras, ¿verdad? Si ustedes ¿Por qué dicen? Ok Agarra 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 cuatro tarjetas Cuidado Y yo no Te amo Ya, si Date tu pantalona rosa Está bien emocionada Pinchado Tengo la cara de la cama Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, mira Mira a los ratos Y ya Sí, estaba pintando No, perdiste No, perdiste No, perdiste Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Masticar Masticar Mítame, pinta de pinta Vente Ven Sí Boteo Pegar Chicazo no hagas ruido no hagas ruido boxeo boxeador es jota guantes nunca le hiciste así nunca te enredaste los guantes para no seguimos nosotros no somos nosotros ya llevamos amiga aquí vamos a ir contando los de la carne y los míos masticar y las dentes del sol ay y la mamá si es que te ves es que tu decides cual poner me voy guardando nuestros puntos ay y la que aslo y la copia ya la copia se puede que tome por la vida a la gente de cicatriz es que se pueden volver a usar porque se puede usar la de arriba o la de abajo ay ya me tienes llenada me van a ir eric buena atención yo ya renuncio pues monte los pies ahí va una, dos ¿porque lo bajaste? primero se baja Mary Jane si empieza ejercio no ejercio 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 no 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 yo pensé en estira si eres estira y cual era la segunda? ehh ya voy yo me imaginé también el nudo de la verdad si que hago? a persistente escalera dormir copia Ah slips ¿Qué pasa? ¿Vuelo? ¿Avioneta? ¿Avión? ¿Nadie? ¿Qué pasa? Comenta, Irene, que está difícil Comenta Y no es la primera mamá Pues es que ya vamos a ver Tú dijiste que yo primero Pero ahorita me voy a tenerlo Pacientas Amiga A ver, a ver, a ver Te la emoción Va el turno de Los avatares Avatares Ahí va Una, dos, tres Niño Aplaudí Toca el piano Está facilita, regalada Abrí Ay, señora Señora Trenarte el cuello Estirar, moverte, girar el cuello Girar la mandíbula Girar la Jajaja Eh, Jania Julia Las estás ayudando No, ya se había acabado Es que no la metí En el video se mira claramente que no la metí Bueno, amiga, hay que dejársela porque pues pobrecitos Sí, pobrecitos, hay que dejársela Pero en el video se mira que no metiste bien la tarjeta Mira Ay, siento que nos faltan tarjetitas Ni me dijiste Estoy ya Puerta, baño, taza, dinero ¡Ey! ¡Sí! ¡No hablen! ¡Ey! ¿Se fue? ¡Se fue! ¡Ey! No, las mire, las mire, las mire, las mire Mire que la segunda era que se fue Sí, la leí La neta, ¿para qué me voy a hacer pendejas? Sí, yo fuera otra actuará Casi como ustedes, pero no Jamás, tu perro Apuntar las cosas, porque va así apuntar las cosas Si se puede, ahí dice Ahí dice, ahí dice Mientras está en el área, güey Ah, ok Nada más no tenemos que hablar Ajá, nada más no hablar, pero si puedes apuntar las cosas Corre tiempo Comer, masticar Otra vez, masticar Otra vez Estás perdido Estás perdido Ya se puede irse a la otra 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 ¡Ay! Papada Barba Correr Ah... A curar Ah... ¡A correr! Ya Pátano Pelar Mimo ¡Ay! Son algo fantástico Agarrar Agarrar Lavar Mamá San ¡Pum! 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 ¡Muy bien! Esto es... ¡Muy bien! No, vergüenza подcbero ¡Muy bien! Teléfono, escribir Mensaje Hablar, por teléfono Sí Escribir, hora, reloj Ay, no sé Muñeca Sonrisa Ay, payaso Ay, no Alegría ¿Quién cree que va ganando? Ay, tú Van a decir que ustedes La neta, en mi opinión, siento que lo máximo es Sacarse el moco O sea, no sé, como que Le das un respiro a tu vida fabuloso El Kevin comparte tu historia Le voy a contar una historia de que estamos aquí Cuando tenía como un mes de novia con el Kevin apenas fumó esa masa Estábamos en masa Estábamos viendo pa'l techo Y el Kevin dice, oye, te puedo hacer una pregunta Te puedo hacer una pregunta y yo Sí, dime ¿A ti te gusta sacarte los mocos? Eso me preguntó, güey ¿Tú sabes que esos alcances tiene el Kevin? Qué barba Pues yo le dije que sí Porque ya cuando un cuento le contesté que sí Yo picando sin cerebro Por eso la niña de donde entró Ahí se ha entendido ¿De dónde la Ania le encantó? ¿La Ania se la pasa? Neta, la Ania fue haciendo Pues saca del Kevin Ya, no le dían cositas Acuérdense que la niña Háganla por... Agarra la cara Sí, ajá Sí, el equipo contrario No, ya se fue, mira De ella no me van a estar diciendo nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, pues explotar Pobre perra Abrazar Nadar Nadar, planchar Nadar, buscar No puedes decir nada Moverte, girarte Hombres, nadar Ya se fue, ya se fue Sonreír, sonrisa, dientes Eh, dientes, dentista Se fue, se fue, se fue La última Casita Casa Cabaña Eh, hogar Eh, techo Montaña Eso no se parecía mucho a una montaña Me parecía una montaña Pásale Y la montaña se mueve No, no, no Electrolita, agua Tomar Tirar Destrozar No haga ruido, güey Chiflar Abrazar Sí Sí ¡Ah! Tanto Ven acá ¡Ay, ay, ay, ay! Coberna La carrera Eso fue trampa No, bueno No, bueno Ahorita que las mire Les dice Sí o no Las dice ¡Mis huevos! Mis huevos Te mordió Te mordió la cabeza, güey Tú ¡Muerre la cabeza también! ¡Ay, no! Las riñas no Las extensiones Te voy a comer Ay, fue tú una burra Qué asqueroso Qué persona tan asquerosa A ver A ver, güey No mames, Carla Te está saliendo sangre del cráneo A ver A ver, no Se para allá De que es tan harta Ahorita me tienes Pues entrante Te voy a poner La mamá Fátima La mamá Fátima No, 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 no No, no, no Ya ve la segunda Ve, pariño Chiquito No, pues esta Pinche burra No le hagas caso No, no Sí No te rebajes Ya Por vaderón Ahí va Ahí va Una Dos Tres Vomitar Jugar Lanzar No Andi, pero Lanzar Trampo Se hizo No En el video Se escucha Pues en ese chiste Cuando la Carla Cuando fue lo de chiflar La Carla hubiera chiflado Pues yo no escuché Ah, pero yo no escuché Y el herida Y el herida Mira Pon el video Pon el video Tramposos, tramposos Ay, güey, cállate Mira quien lo dice La que sacó el pan Antes de tiempo Para ver si tenía pan Se va acabando el tiempo Creo que nos sobró el tiempo Sí Para escuchar las estupideces De mi amiga Ya, amiga, vamos Las personas sanas No pelean Vomitar El pinche Es más Ahorita me va a salir Mira, todavía nos quedó Más tiempo Todo el tiempo Que nos quedó Despierta La mujer Que me dormía Amiga, tú también Lo sabía Y luego Se muere La niña La Lupe No está Soportando El juego Yo estoy sana Pobre Ya veremos Al último Igual 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 No, ni entre Hay muchas Que no sé Ni qué pedo Te veo No, no, no No, no No sé ¿Eres nuestro? Tiene que la tachetando Sí Ahí va Una, dos, tres Dede Arrullar Brincala con nada Tratar Sal Sal Pimienta Explotar Brincar Asustar Asustar Ahí está ruido Bomba ¿Qué es lo que tú eres? Apúrate Te veo No estoy atras Ya Fantasas No la puedes El club Ania Bien Una ¿Ya? ¿Listo? Sí, listo Una, dos Pega Para chudir Pegarme 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 la pelota Pegarme ¿Qué veis? Un bigote Otra vez Son las mismas Que nosotras ¿Bincar la cuerda? Eh, eh, eh ¿Ya agarraste las mismas Que nosotros? A mí me tocó Brincar Y bigote No, 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 no No, no, no Mira, ya están No más Mira, jesús Es que plega Marinas y con vida ¿Quién es lo que tú eres? Me mordió ahorita el cráneo Y aparte me dio un zapato No me mordé ese primero Yo Bueno, no, no No, no, no Una, dos, tres Cinturón Cuerno 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 Uniformio Zombie Enfermo Aguado Puerta Inodoro Traces Canguro No 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 Para nosotros Oye, la otra Era momia Por eso dije Pero no alcancé Con el papel Para enredarme Yo ni tecate De momia Cuando dijiste Cuando dijiste Esto Está padre Fue lo rio Que tecate Ahí va pues ¿Quién sigue? Yo Vestido Pallerera Cansado Carga Pesado Monstruo Comer Comer Ladrar Comer Perro O Lobo Que 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 Estás agachada Amiga Quieres Quieres Ser el final De todas maneras No me importa Mira Si son mucho malos De ellos Yo te estoy grabando A ti Son medios Ay pues Ni para que contarlas Cuéntalas Capas Si por un punto O algo Y ganamos Cuatro Cinco Cuurabas Cuarenta y seis Cuarenta y seis Y nosotras Cuéntalas Tú que sabes Tres Cuatro Seis Siete Ocho Diez Trece Quince Diecisiete Dieciocho Veinte Veintitrés Veinticinco Veintiséis Veintiocho Veintinueve Treinta y uno Treinta y tres Treinta y cinco Cuántas veces Cuarenta y seis Cuarenta y seis Pues no fue tan errado No fue tan errado ¿Cuál es el doble? El doble Dice el pendejo Tampoco No mames Tampoco Ya Pobre pendejo Los dos ¿Ustedes ¿Ustedes No pendejones? Si yo me siento bien Vean el bulte Que tengo aquí Este bulto Que feo Te trono el culo Ay pendejo Te trono el culo Bien feo Ay Yo siempre gano Yo soy la miradera Nunca había ganado nada En su vida había ganado algo Nunca ¿Cómo es? Toma ella la canción Espera Aquí llegan las que mandan Y las que te ponen la falta Pues inmediate tus propias canciones Ya, ya, ya Ponte botón Te hace falta Y rellénate la nariz Con acero hialurónico ¡Qué pendejo! Está la ania Mira Mira la plebe Estuvo Estuvo bien Estuvo bien Estuvo divertidito A pesar de ruido La Fátima se estresó En el video se me ve que la Fátima estaba bien estresada Pero mira El juego se trata de disfrutarlo Sí, pero a este se le calienta el güirote Ay, porque ahorita no lo ganaste tú Se le calienta el güirotillo Se le calienta el güirotillo Ahorita estuviera bailándonos ahí Sí, aquí ya Es que manda Las perras las fotran Te las trae las luces bien paradas, papi Ah, es un excitado que ama Es un excitado Nunca había ganado nada Pero me chingo a mí Pero le ganamos Y todavía no se le va a hacer la cara Como le decía No, no, es ok Así duerme Así duerme Bueno Bueno, sí vamos a finalizar este video De este juego La receta El viaje que nos aventamos Allá a la otra colonia Por un esquite Así se ha por terminado Nuestro video Ya no se los pude terminar No se los pude terminar Con los plays Porque nosotros juntos Somos puro escándalo No se puede Es una legata y eso Pero ya aquí Ahora sí Ya en mi casa acostada Se los doy por terminado Espero que les haya gustado Espero que les sirva La receta La pequeña receta Es algo súper fácil Ustedes nada más Tantenle al sabor Como siempre les digo Muchas gracias por apoyarnos Por apoyarnos A mis amigos y a mí A cada uno en su canal Espero que les sigan gustando Nuestros videos Y que estén aquí Pues Porque les causen Felicidad En algún aspecto Vernos Que quieras o no A veces dices tú A lo mejor los videos Son como por ejemplo Este De juegos O algo así Cositas así A mí me gusta variarle Y meterle de todo Y a ellos también Espero que nos sigan apoyando Y que sigan apoyando A mis amigos Que se suscriban A sus canales El canal de Eric Lo pueden encontrar Como El Solitario Y a Carlita La pueden buscar Como Carla Beltrán Entonces ¿Qué pasó mi amor? Igual que yo Se ahoga con la saliva Muchas gracias Muchas gracias por todo Y nos vemos En el próximo video